Jorge Jesús, el técnico portugués del Flamengo, dio positivo al coronavirus justo después de haber pedido él mismo detener las competencias futbolísticas en Brasil. Jesús tiene 65 años, por lo que entra entre los pacientes con riesgo, y al parecer se lo pegó uno de los vicepresidentes del Flamengo internado en un hospital con el COVID-19. Hace un par de días, el propio Jesús adelantó que un amigo suyo en Portugal estaba muy grave por este coronavirus, y hoy lunes en Lisboa se confirmó a un masajista de 81 años que había trabajado con él como la primera víctima mortal en ese país. ¡Suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes!